Igual es de subir a vida a YouTube, ¿Ya? Ok, vamos viendo. Lo último que vimos fue un poquito ya de lo que es derivada exactamente de, de las funciones simples, ¿No? Ahora vamos a recordar un poquito acerca de la siguiente regla de derivación que nos toca, que va a ser la derivada del producto. ¿Sí? Primero, debemos diferenciar cuando es una derivada del producto, ¿Sí? Déjenme borrar esto. Perdón, y ojo acá, funciones como las que les voy a mostrar, Y es igual a 1 sobre X, Y es igual a X sobre 3, estas no van a ser derivadas de división. ¿Por qué? Porque para que sean derivadas de división necesitamos que el denominador y el numerador sean funciones, que el numerador y el denominador sean funciones. En este caso tengo solo número en el numerador y función en el denominador. Igual acá, acá en cambio tengo función en el numerador y número en el denominador. Repito, para que sea división, debemos tener funciones de arriba y abajo. ¿Qué era una función? Algo que tenga X, ¿No? Entonces si no tiene X arriba y abajo, no se puede considerar derivada de división, y le hacemos simplemente como derivada normal. Ok, ahora. ¿Qué, cómo vamos a sacar la derivada de esta función? Ya habíamos visto, ¿No? Le vamos a subir con signo negativo y le vamos a derivar. La derivada es menos X a la menos 2. Le regreso a la función original y me queda menos 1 sobre X cuadrado, ¿No? Y está la derivada de mi función. ¿Cómo vamos a derivar esta? Recuerden, no se me vayan a confundir nunca más. Y va a ser igual. Dejo constante a un lado. ¿Cuál es la constante? Es de un tercio, miren. Dejo el un tercio a un lado y derivo X. La derivada de X es 1. Por lo tanto, ¿Cuánto ha sido la derivada de X sobre 3? Un tercio, ¿No? ¿Qué pasa si tienen ustedes 10 igual a X al cuadrado más 4 sobre 2? ¿Cómo derivaríamos esto, por favor? ¿Qué pasa si tienen ustedes 10 igual a X al cuadrado más 4 sobre 2? ¿Qué me dicen? ¿Cómo sacó la derivada de esa función? Esos son, no. ¿Qué tengo que hacer con eso? A ver, ¿Es derivada de división? De división no, se haría como la derivada normal. En la que multiplicaríamos A ver, sería la derivada del Del numerador. Dejaríamos, a ver, dejaríamos la constante a un lado, ¿No? ¿Cuál sería la constante aquí? Un medio. Le dejamos darle un medio a un ladito que no moleste. Y ahora sí derivamos. ¿Cuál es la derivada de X al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de X al cuadrado? Dos X. Dos X. Más derivada de cuánto hay que hacer. Se simplifica y cuánto ha sido la derivada de esa función. Ha sido X, miren. ¿Qué pasa si me daban Y es igual a 2 sobre X al cuadrado más 2, más 4, por favor, X al cuadrado más 4. Pongamos lo mismo. ¿Cómo hubieras tenido que sacar esta derivada, por favor? Ay. Incluso esto, espérame un segundo. ¿Qué me dicen que hubiéramos tenido que hacer para sacar esta derivada? El denominador lo transformamos en negativo para escribirle. Me quedaría 2 que multiplica X al cuadrado más 4 elevado a la menos 1, ¿No? Y ahora sí, ¿Cómo derivo? Dejo la constante a un lado, bajo el exponente, copio la base al exponente, le quito 1 por derivada de la base, 2X. Y prima va a ser igual, multiplico, sería 4X que multiplica X al cuadrado más 4 elevado a la menos 2. Le bajo para hacerle positivo y esto nos quedaría 4X sobre X al cuadrado más 4, todo esto elevado al cuadrado. Siendo esta la derivada de mi función. Por favor, no sé si hay alguna duda, please. Gracias. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver en cambio qué hacemos cuando tengamos función arriba y abajo. Pero antes de, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo Y es igual a 4 que multiplica X al cuadrado menos 5, todo elevado a la 3 medios. Esto nuevamente lo único que tengo que hacer es, para derivar, ¿Qué hago? Dejo a un lado, dejo a un lado la constante y derivo la función, bajo el exponente, copio la base, al exponente le quito 1 por derivada de la base. Este 2 se va con este 2 y E' esto es igual a 3 por 4 son 12X que multiplica la raíz de X al cuadrado menos 5, ¿No? ¿Sí? Y esta sería mi derivada. Nótese, por favor, que simplemente dejo a un lado y derivo como habíamos dicho, ¿No? Ahora, ¿Qué es lo importante que me interesa saber en este caso? Miren, en este caso ya no puedo hacer ese chiste, ¿Por qué? Porque aquí tengo una X, ya no es una constante. Entonces, justamente vamos a aprender ahora estas derivadas de aquí. ¿Qué debo hacer o cómo tengo que sacar la derivada cuando tengo la multiplicación de dos funciones? X por la raíz de algo, ambas son funciones, ambas tienen algo de X. Si fuera número, deja a un lado, pero en este caso no lo puedo hacer. Entonces, la regla de derivación va a ser Y es igual a U por B, donde U y B son funciones. ¿Cómo es su derivada? La derivada va a ser, cuidado con decir que es esto, esto no es verdad. Es decir, derivada de una por la derivada de la otra. No funciona así. La derivada de esto es, mantengo U, derivo V, más derivo U, mantengo V. O al revés, derivo U, copio V, más mantengo U, derivo V. Ustedes eligen con cuál derivar primero. ¿Pero qué se hace? La una función derivo, la otra le copio. Más, ahora hago lo contrario, la que copié le derivo y la que derivé solo le copio. Veamos viendo un ejemplo. Digo, Y va a ser igual a X que multiplica a 2 menos 4X cuadrado y todo esto elevado a la 20. ¿Ya? Para que no podamos abrir este denominador de aquí. Ok, ahora, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál creen que va a ser U? X. X, podemos decir que es U. ¿Y cuál va a ser U? 2X. Correcto. Todo elevado a la 20. ¿Cómo hacemos esta derivada, por favor? Al momento que derivemos, ¿Qué va a ser? Copio 1. ¿Cuál quieren copiar? U o V. ¿Copiamos U? Entonces, copio. Si a esta le copio, a esta tengo que derivar. ¿Qué derivada predomina aquí, por favor? O sea, esa quedaría 20 que multiplica a 2 menos 4X cuadrado, todo es elevado a la 19, por 8X. Perfecto, falta algo, solo algo falta. Es menos 8X. Cuidado con el signo, solo eso no soy yo, de ahí está perfecto. Bajo el exponente, copio el base, el exponente le quito 1 por derivada más. ¿Ahora quién derivo? Ahora derivo esta, la derivada de X es 1, que multiplica a la función anterior. ¿Cómo me quedaría? Sería Y' va a ser igual a X, más por menos da menos, menos 8X cuadrado, no, menos 160, perdón. Estoy multiplicando con el de atrás, sería menos 160X cuadrado, que multiplica a 2 menos 4X cuadrado elevado a la 19, más 2 menos 4X al cuadrado elevado a la 20. Si queremos, podemos sacar factor común, pero si no, podríamos dejarle hasta ahí. En este momento me interesa más el proceso de derivación que la simplificación. Ojo, que asumo que lo dominamos bien. Y aquí podríamos sacar un factor común y se acaba el lío, ¿no? ¿Sí? Avancemos un poquito más. Y va a ser igual a X logaritmo de X cuadrado por logaritmo de X, ¿no? Nuevamente tengo un producto. Si quieren, podemos copiar el primero. Copio X cuadrado y derivo el segundo. ¿Cuánto era la derivada del logaritmo natural, por favor? Sería 1 sobre 1 sobre la constante. 1 sobre la función. Ah, eso, perdón, sobre la función. ¿La derivada de la función? O la derivada de la función. ¿Cuánto es la derivada de X? 1. 1, que ya no le pongo. Más, ahora derivo esta, la derivada de X cuadrado, 2 de X y el otro acompaña, ¿no? ¿Qué pasaba si yo quería hacer el efecto contrario? Es decir, ¿qué tal si yo quería derivar primero el X cuadrado? Lo derivo. La derivada de X cuadrado es 2 de X. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre X. Más, ahora, copio esta y la mantengo. A ver, sí. Déjenme ver. A ver, derivé, perdón, estoy mal. Aquí me jale yo. Lo siento, lo siento, lo siento. Derivé esta y me toca copiar esta de aquí, ¿no? Más, ahora copio el X cuadrado y derivo esto que sería 1 sobre X. Si nos damos cuenta, está cambiado el orden, pero es una suma. Por lo tanto, es conmutable. A más B es lo mismo que B más A. Por lo tanto, me da exactamente lo mismo, ¿no? Ayúdenme copiando hasta ahí, por favor. Gracias. Ok. ¿Quieren hacer 1 por su cuenta? Sí. Vamos ahí. Y va a ser igual. ¿Qué les pongo? Pongamos una raíz. X al cubo multiplicado por la raíz cuadrada de 2 menos X al cubo. Menos 3X al cubo. Ya, por favor, un minutito para que me den haciendo esa derivada y lo empezamos a revisar, ¿ya? Hoy que completemos derivada de producto y derivada de división, estamos de hecho. De ahí para ver si hacemos una revisión de derivadas trigonométricas y quedamos de ahí. Ojo que ya están derivando, ¿no? Poco a poco ya están derivando. Ojo que ya están derivando. Ojo que ya están derivando. ¿Por qué ya están derivando? ok vamos viendo acá por favor ¿cuál quieren copiar primero? ¿cuál copio? el primer término ok, copio el x cubo y saco la derivada de la raíz cuadrada ojo acá, les voy a enseñar de aquí en adelante la derivada de la raíz cuadrada de forma directa y es igual a la raíz de u ¿sí? para cualquier otra raíz, para cualquier otro índice para cualquier otro exponente le van a convertir a potencia para cualquier otro tipo de raíz para la raíz cuadrada no lo vamos a hacer así sino que vamos a ocupar esta regla que es extra, la derivación es igual a 1 sobre 2 raíz de u multiplicado por u' esta regla es un poco más rápida para poder sacar derivadas de raíces cuadradas ¿ya? 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 ok, ahora ¿cómo hacemos eso? pues practiquemos un poco antes de ir a la de acá lleva a ser igual a la derivada de x ¿a qué es igual a la derivada? miremos acá 1 sobre 2 raíz de la función copio lo mismo lo que está aquí lo vuelvo a poner acá abajo y multiplico por derivada de la parte interna ¿la derivada de x cuánto es? es unito ¿cuánto me queda? 1 sobre 2 raíz de x está la derivada veamos otra y es igual a la derivada de 5x ¿cómo saco la derivada? 1 sobre 2 raíz cuadrada de 5x por derivada interna que vale 5 me quedaría 5 sobre 2 raíz cuadrada de 5x ayúdenme sacando la derivada de la siguiente función por favor pongamos x más 4 x más 4 ¿cómo nos quedó? veamos acá la derivada va a ser igual 1 sobre 2 raíz cuadrada de la misma función por derivada de la parte interna ¿cuánto es la derivada de x más 4 por favor? ¿qué me dicen? la derivada de x unito más derivada de 4 que 0 le puedo así por lo tanto la derivada ¿cuánto ha sido esta función? 1 sobre 2 raíz cuadrada de x más 4 subamos un poquito el nivel y es igual a la raíz cuadrada de 5 menos x al cubo a ver ayúdenme con esa derivada por favor la derivada de la otra mauvais la derivada es igual a la mitad es igual a la banda un止ima y es igual a la ¿Alguien ya tiene tal vez? Vamos a hacer esto también conmigo, ¿ya? Voy borrando estas derivadas Miren esta cosa Y dice que es igual a la raíz de esta parte No, que es igual a la derivada Recuerden, rápido, si es derivada raíz cuadrada 1 sobre 2 raíz cuadrada de lo mismo Multiplicado por la derivada interna Empiezo, derivada de 5 es 0 Derivada de menos de x cubo Menos 3x al cuadrado Multiplico y la derivada es igual a Menos 3 sobre x cuadrado Dividido para 2 raíz cuadrada de 5 Menos x al cubo Siendo esta la derivada de mi función final final ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hagamos ahí, hagamos un poquito más Ahora sí, copio esta, derivo esta función ¿Cómo me queda la derivada? 1 sobre 2 raíz cuadrada de 2 menos 3 de x cubo Por la derivada interna que sería Menos 9x cuadrado ¿No? Más, ahora derivo esta La derivada de x cubo sería 3x al cuadrado Multiplicado por la función Que sería 2 menos 3 de x cubo Recuerden la regla de producto ¿Cuándo aplicamos regla de producto? Cuando tenga dos funciones multiplicándose Y es igual a u por v La derivada es Mantengo, derivo Más, derivo, mantengo O al revés Aquí sale lo mismo Derivo, mantengo Más, mantengo, derivo Es decir, copio La otra, derivo Más, hago lo contrario en la siguiente ¿Sí, Micaela? ¿Sí me entendió? Por usted tratar de explicarlo todo rapidito Buenas tardes Sí, sí Sí, le entendí Genial Entonces, arreglémosle un poquito Esta derivada que sacamos En la parte de aquí Y seguimos jugando ¿Ya? Y' va a ser igual a Menos 9x quinta Todo esto dividido para 2 raíz de 2 Menos 3 de x al cubo Más 3x cuadrado 2 menos 3x al cubo Esta sería mi función Final, final, final Ya derivada Bueno, podríamos hacer la suma de fracciones ¿No? Pero como mencioné En este caso No estoy tan interesado En hacer el La simplificación Sino más bien Que sepan derivar Pero ojo No debemos cuidarnos tampoco De la simplificación Y denme con esta Y es igual A ver ¿Qué ponga? Pongamos algo medio grande 3 más 2x Menos 5x cuadrado Todo esto elevado A la 3 medios Multiplicado por la función Raíz de Raíz de X cuarta Más 2x menos 1 ¿No? Me quedo conforme con esta derivada Que saquen por favor Ven haciendo un minutito Para revisar Y de ahí vamos viendo Cómo les fue ¿Ya? ¿Alguien me dijo algo? ¿No? 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 Gracias. Gracias. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Ya terminó, David? No, no, profesor. Ok, un minutito más, please. Gracias. Gracias. Ok, vamos a ir, David. Escucho. Ya, Inge, no sé si estaré bien. Yo empecé derivando el primer término y me quedo en tres medios que multiplica a la función elevado a un medio por la raíz, o sea, el segundo término. Está mal. Ah, me faltó derivar. ¿Qué nos está faltando? Ah, me faltó derivar el otro. Bueno, ahí me faltó por la derivada de 10x. ¿Derivada de tres? Cero. ¿Derivada de dos x? Dos. Menos derivada de cinco x cuadrado. Diez x. Eso, no nos olvidemos de los derivados internos. Ahora sí, multiplicado por x cuarta, más dos x menos uno. ¿Sí? ¿Qué más pongo, David? Ya, de ahí sumo el otro término y derivo la raíz que queda uno sobre dos que multiplica. No nos olvidemos de copiar primero, ¿ya? Créanme que el sano consejo que les doy es no olviden de copiar primero porque después se olvidan de copiar. Y ahora sí derivamos. ¿Cómo me queda derivado, David? Perdón la introducción. Ya, era uno sobre dos que multiplica a la raíz. O sea, raíz x a la cuarta, más dos x menos uno. Y esto que está multiplicado a cuatro x al cubo más dos. Muy bien. ¿Alguien alguna pregunta, por favor? Muy buen trabajo, David. Muy, muy buen trabajo. Vamos a, vamos a operar un poquito, ¿ya? Y prima va a ser igual a tres medios. Esto lo puedo convertir a raíz. Raíz de tres más dos x menos cinco x cuadrado. Que multiplica a dos menos diez x. Que multiplica la raíz de x cuarta más dos x menos uno. Más raíz de tres más dos x menos cinco x cuadrado elevado al cubo. Cierro mi raíz. Todo esto sobre cuatro x cubo más dos. Producto con dos sobre x cuarta más dos x menos uno. Aquí podríamos sacar factores comunes y empezar a simplificar. Simplifiquemos un poquito, ¿ya? Para la práctica del álgebra. Entonces, primero, esto le voy a pasar adelante. Recuerden, el orden de los factores. No altera el producto, ¿no? Nos llevan diciendo eso desde la escuelita. Dos menos diez de x que multiplica la raíz. Pregunta, ¿este de aquí puedo multiplicarle con esta de acá en una misma raíz? Es decir, raíz de A por raíz de B es lo mismo a la raíz de A por B. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Eso es un, no sé. ¿Qué me dice Micaela? ¿Puedo o no puedo? Creo que no, no se puede. Creo. Ok, pregunta, ¿y entonces puedo hacer esto? Pregunta, ¿puedo hacer la primera? ¿Puedo hacer la segunda? ¿No puedo hacer ninguna de las dos? ¿O puedo hacer las dos? Esa es la pregunta que dejo planteada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Micaela? ¿Cuál es su opinión? Inge, la verdad es que con raíces mi cabeza... ¿Explota? ¿Y empezó a salir humo? Sí, con raíces se me complica, pero... ¿Pero qué dice ese sexto sentido femenino? ¿Tiene ser infalible ese sexto sentido? Si tuviera que elegir, ¿por cuál se inclinaría? ¿En qué? Dígame, Adrián. O sea, no es que en caso de que se multiplica las raíces, internamente se suma y cuando se divide se resta. Así. Ah, creo que me va a explotar la cabeza también a mí. Ok, ojo acá, por favor. Noten acá, esta está bien. Esta está bien, esta debe sangrar los dos. Esto es una violación matemática. Pueden ir presos por hacer esto. Esto no se puede. Esto de aquí, bórrenlo de sus cabecitas. Si es que la suma no se puede, tampoco se puede la resta. Y si es que se puede en producto, también se puede en división. Es decir, la raíz de A dividido por la raíz de B es lo mismo decir la raíz de A sobre B. ¿De acuerdo? ¿Entendido, Micaela? Sí, sí, el de la división sí tenía entendido, pero me confundía con el de la multiplicación. Entonces, recordemos que básicamente son primas hermanas del producto con la división. Casi siempre, no puedo decir que siempre, porque depende del espacio vectorial. Por ejemplo, usted ya pasó álgebra lineal, ¿verdad, Micaela? Sí, en segundo. Entonces, nótese que en álgebra lineal nosotros nos dábamos cuenta que ahí, por ejemplo, no existe la división de matrices, ¿no? Entonces, noten aquí, por favor, que casi siempre la suma y la resta tienen el mismo comportamiento y el producto y la división también tienen el mismo comportamiento. O sea, básicamente son primas hermanas. Si es que le puedo hacer distribución de raíz en producto, también lo puedo hacer en división. Entonces, usted en mi cara le tenía clarito esto. Entonces, de aquí en adelante, acuérdese que también puedo hacer lo de acá. ¿De acuerdo? Ven copiándose ahí, please. Ok. Voy borrando. Ay, espérenme, espérenme. Entonces, ojo acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Les voy a mover, miren. 3 más 2 de x menos 5 de x cuadrado. Por eso llegamos acá, ¿no? Multiplicado por la raíz cuarta de x, digo, por la raíz cuadrada de x cuarta más 2 de x menos 1. Más, puedo, voy a sacar factor común aquí 2. Ya sería 2, me quedaría 2 de x al cubo más 1. Por la raíz de 3 más 2 de x menos 5 de x cuadrado, todo elevado al cubo. Todo esto dividido para 2 raíz cuadrada de x cuarta más 2 de x menos 1. ¿Hasta aquí alguna dudita tal vez? ¿No? Miren qué bonita que es la matemática. Solo hay que saberlo y entender nada más. Y prima va a ser igual, dejo el 3. Saco factor común aquí 2 otra vez. Miren cómo le pongo el 2 adelante. 1 menos 5x. Y ahora les voy a meter en la misma raíz. 3 más 2 de x menos 5x cuadrado, multiplicado por x cuarta más 2 de x menos 1. Y cierro. Tengo de ver si trabajamos un poquito de raíz. Que pierdan el miedo. Se va el número 2. Y puedo ponerla de la siguiente forma. x cubo más 1. Bueno, no sería lo adecuado. Me tocaría mejor hacer la suma de fracciones, pero solo para aplicar la propiedad, voy a meterla en la misma raíz. Ya. Repito. No es lo más adecuado. Y sería 5x al cuadrado y todo elevado al cubo. Y esto se queda x cuarta más 2 de x menos 1. Y cierro mi raíz. Podríamos dejarlo hasta ahí, pero falta. Está incompleto. La verdad, hay que hacer la suma de fracciones, mínimo común múltiplo, multiplicar, hacer términos semejantes, romper veces que se factoriza o se racionaliza. Y ahí estaríamos terminando. Pero como suelen decir los profes, esto ya debieron haber visto. Esto es álgebra nada más. De aquí para abajo es álgebra. Esto es cálculo nada más. ¿Sí? Dudas, preguntas, curiosidades, por favor. Ven copiando, ¿ya? ¿Sí? Voy borrando. Cualquier persona ve estos apuntes y ya se asusta ya viendo todo lo que están haciendo, ¿sí? Ok. Vemos ahora derivada de división. Y va a ser igual a u sobre v. ¿Cómo sacamos la derivada? Ojo, esta derivada es un poquito más complicada. La derivada va a ser igual. Cuadrado del denominador, ojo, no derivé, solo elevé al cuadrado. Este denominador le vuelvo a copiar arriba y ahora derivo el numerador. Menos, ahora hago lo contrario. Derivo este, mantengo este. Aquí sí, el orden importa. ¿Por qué aquí importa y en el producto no? Porque ahora tengo una resta. Repito una vez más. Voy a cambiarle de letras porque a veces los ponen también de esta forma. f de x, g de x. ¿Cómo será la derivada de esta función? Sería igual. Cuadrado del denominador, ojo, no le derivo al denominador, solo le elevo al cuadrado. f de x, todo elevado al cuadrado, copio denominador, derivo numerador, miren. Menos, y ahora hago lo contrario. A este le derivo, a este le copio. No importa con qué letra trabajen, recuerden que u y v son funciones, f de x, g de x son funciones. Ok, vamos a ir, borro y avanzo. Habíamos dicho, ojo, que estos dos casos no son derivada de división. No se me vayan a jalar, ¿verdad? No es derivada de división. ¿Por qué? Porque para que sea división debe haber derivada función arriba y función abajo. ¿Cómo derivo esto? Dejo constante a un lado, saco de un tercio y derivo la función. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos de x, menos 1. ¿Se acabó? ¿Qué pasaba si tenía al revés? 3 sobre x cuadrado menos de x más 2. Quiero subirle. Una pregunta, ¿puedo subirle de la siguiente forma? Tengo que cambiar de signo de exponente, ¿no? Está bien si yo le pongo así. ¿Qué me dicen? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué dice David? ¿David? Creo que tendría que estar todo, toda la función. Pero entonces, ¿está mal lo que dice? En teoría, no, pero sí. Le cuento que no está mal, está malísimo. Esto ni lo hiciste. ¿De acuerdo? No puedo hacer eso. Si es que yo quiero subir, tengo que a todo el exponente del paréntesis cambiar la decima. En este caso, como es 1, le pongo menos 1. Y derivo. Bajo el exponente, copio la base. Al exponente le quito 1 por derivada a la base, 2x menos 1. Y' va a ser igual a menos 3, que multiplica 2x menos 1. Todo esto dividido para x cuadrado menos x más 6, todo elevado al cuadrado. Sería ese mi resultado. ¿Pero por qué pude hacer eso? Porque no era derivada de división. Ahora sí, veamos derivada de división. Y' va a ser igual a x dividido para x cuadrado menos x más 6. Supongamos que esta es mi función. Ahora sí, estoy obligado a ser derivada de división. ¿Por qué estoy obligado a ser derivada de división? Porque tengo función arriba y función abajo. Ahora ya no es tan sencillo. Entonces, sigo la regla de derivación. No se me vayan a confundir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y' va a ser igual. Cuadrado el denominador, copio el denominador. Miren, x cuadrado menos x más 6. Y a esto le elevo al cuadrado. Lo que está aquí, le vuelvo a poner arriba. x cuadrado menos x más 6. Y derivo. Derivada de x, unito. Menos, ahora copio la x y derivo el de abajo. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de x, de menos x, menos 1. Y cierro. Aquí hago una pausita, por favor. No sé si hasta aquí hay alguna dudita. No sé si hay algo que no entiendan. Ok, el que cae otorgar. Arreglemos. Ojo que sigo poniendo el prima. Distribuyo, me quedaría x cuadrado menos x más 6. Y distribuyo menos 2 de x cuadrado más de x. Todo esto dividido para x cuadrado menos de x más 6. Todo elevado al cuadrado. Y' va a ser igual. Términos semejantes. Me quedaría menos de x cuadrado. La x elimina más 6. Todo esto dividido para x cuadrado menos de x más 6. Todo elevado al cuadrado. Siendo esta mi derivada final. No me van a decir que no es algo bonito. Ok. Voy borrando. ¿Quieren ayudarme haciendo unita? Intenten ya. Y va a ser igual a e a la x cuadrado más 2 dividido para la raíz de 5x más 4. A ver. Quiero que me den intentando esta derivada, por favor. Con esto para que se ganen la merienda. ¿Listo? ¿Listo? Un minuto, por favor. ¿Listo? 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 Extraordinaria de titulación. ¿Listo? ¿Quién me quiere ayudar, por favor? ¿Me ayuda usted, Darío? A ver, ¿qué hago primero? Darío. Ahí sí me escucha, Inge. Ahí le escucho. Copiamos el denominador. Ya, copio el denominador. Por la derivada del numerador. Ah, estoy arriba ya. Esperemos, que vamos en orden. Ah, ya, 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 perdón. El denominador elevado al cuadrado. Ahora sí, copio el denominador. Numerador, perdón. Denominador 5X más 4, ya. O sea, eso se multiplicaría por la derivada del numerador, que sería... Ajá. Esa parte no la tengo hecha, Inge. Ok. Veamos la parte. A ver, voy a hacer una parecida. Bueno, para recordar, voy a hacer primero una exponencial, una cualquiera. Bueno, 4 elevado a la X cuadrada. Así voy a hacer, ¿no? Esta es derivada de función exponencial por la número 5, si se acuerdan lo que estábamos haciendo en la tablita de la semana anterior. En la clase anterior, perdón. Aquí es igual esto. La derivada, ojo, es. Y esto es igual a A a la U. La derivada, ¿cuál es? Es igual a la misma función, logaritmo natural de la base, por derivada del exponente. Es igual a la misma función, logaritmo natural de la base, por derivada del exponente. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos quedaría entonces esta derivada, por favor? Sería 2X por E elevado a la X cuadrado más 2. Correcto. Explicando un poquito más detallado, haciéndole paso a paso, sería, a ver. Es igual a la misma función. Logaritmo natural de E ya no pongo, porque es 1, y multiplico solo por la derivada del exponente. La derivada de X cuadrado es 2X. Entonces, en este caso, Micaela, lo que hice es ponerle adelante. 2XX cuadrado más 2. Que se ve más elegante, ¿no? Recuerden, la elegancia ante todo. No sé si quedó clara esa derivada, por favor. Por favor, Darío. Sí, Inge. Genial. ¿Qué más va? Menos. Ahora, ¿cuál debo copiar? Sería la derivada del denominador. Ya. ¿Cómo deriva esa raíz, por favor? Esa sería 1 sobre 2, raíz de 5X más 4, que multiplica a 5. Buen trabajo. Buen trabajo. Y esto multiplicado por E a la X cuadrado más 2. Bien, buen trabajo. Voy a sacar factor común a este amigo de aquí, ¿les parece? Y prima va a ser igual, me quedaría E a la X cuadrado más 2, que multiplica a 2X raíz de 5X más 4, menos 5 sobre 2 raíz cuadrada de 5X más 4. Miren, dividido para, la raíz se va con el exponente, 5X más 4. Y prima va a ser igual, E a la X cuadrado más 2, voy a hacer la suma de fracciones, 2 raíz de 5X más 4, multiplico, sería 4X que multiplica a 5X más 4, menos 5, ¿no? Todo esto dividido para 5X más 4, a ver, solo porque escribo así, pero ojo, lo correcto es que el igual esté en el centro del igual, no se olvidarán eso. También hay que tener cuidado con esa parte para que todo el mundo entiende. Y E prima va a ser igual, sí. Y de aquí hagamos, bueno, me quedaría multiplicado, me quedaría E a la X cuadrado más 2, multiplicado por 4X, multiplicado. Bueno, voy a distribuir, ¿ya? En la parte interna voy a romper ese paréntesis. Sería 5 por 4 son 20X cuadrado, más 4 por 4 son 16X, menos 5, y todo esto dividido para 2 raíz de 5X más 4, todo esto dividido para 5X más 4. Medios, 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 extremos con extremos, Y prima va a ser igual a E a la X cuadrado más 2, 20X cuadrado más 16X menos 5, multiplicado por 2, 5X más 4, multiplicado por la raíz de 5X más 4, ¿ya? Ven copiando hasta ahí, por favor. Ok, ¿alguna duda tal vez? Injecí una pregunta. Dígame. En la raíz, o sea, si le pongo 5X más 4 elevado a la 1 medio, ¿le puedo hacer la propiedad de la potenciación y sumarle con el 5X más 4? No, eso mismo iba, pero buen trabajo, buen trabajo Micaela. Ok, veamos acá, segundo, a ver, matemática básica, algebra lineal, cálculo diferencial, así es el orden de las materias en economía, ¿no? Ok, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí justo? Miren, tienen que darse cuenta que este término es exactamente igual a este término, en otras palabras lo que estoy teniendo es esto, ¿no? Sería A raíz de A, esto va a ser igual a A por A elevado a la 1 medio. ¿Qué se hace? Mantengo base, sumo exponentes, 1 más 1 medio, ¿cuánto me queda? A a la 3 medio. Repitiendo el proceso, 5X más 4 elevado a la 1, multiplicado por 5X más 4 elevado a la 1 medio, esto va a ser igual a 5X más 4 elevado a la 1 más 1 medio, que me quedaría 5X más 4 elevado a la 3 medio. ¿Ahí quedó claro Micaela? Sí, 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 gracias. Ok, justamente es el paso que nos faltaba hacer aquí, que ya les iba a indicar, entonces ¿cómo nos quedaría? Y prima va a ser igual a E a la X cuadrado más 2, que multiplica a 20X al cuadrado más 16X menos 5, y todo esto dividido para 2 que multiplica 5X más 4, todo elevado a la 3 medio, y se acabó. Esta sería mi derivada final final. No sé si hay alguna duda, por favor. Ok. Si nosotros queremos ver la derivada de una función, tranquilamente podemos simplemente ir a una tabla de derivación en el internet, o cualquier derivada, o cualquier tabla de su preferencia. Bueno, nosotros tenemos nuestro propio formulario de cálculo, pero no es nada que no puedan encontrar en el internet, ¿no? Pero, aquí tenemos un compendio de las ecuaciones, como les estoy indicando. Son las ecuaciones que vimos, miren, derivada de una constante 0, derivada de X es igual a 1, derivada de U a la N es bajo el exponente de copio base, exponente de Q1 por derivada de la base. Derivada de logaritmo, aquí tengo las específicas y las genéricas. Recordemos que estas funcionan para cualquier base, estas funcionan solo para base, tanto la de logaritmo natural como la de aquí. Y la derivada de producto y la derivada de división que vimos con ustedes. Ahora, ojo con esto. Si ustedes se dan cuenta, no son las únicas ecuaciones que hemos visto. Me lo han dicho que están, nosotros vimos estas, pero miren cuántas hay. Pero no es para asustarse. Ustedes lo único que tienen que hacer es entender bien el principio de la derivada interna y pueden aplicar cualquier ecuación. Por ejemplo, supongamos que me ponen algo que yo no conozco. Voy a copiar una tecronométrica, ¿no? Voy a borrar. Voy a pegar aquí. Tienen que solo diferenciar bien nomás, ¿ya? Entonces nos dicen, Y es igual a 5 multiplicado por el seno de X. ¿Cómo será la derivada de esta función, por favor? Ojo que yo no les indiqué, pero quisiera que ustedes traten de adaptarle a la tabla. Viendo la tabla. Tal vez sería 5 coseno de X. Ok. ¿Qué tengo que hacer con este 5, por favor? Dejarle afuera, ¿no? Dejo la constante a un lado y derivo la función. ¿Cuál dice que es la derivada del seno? Busco la tabla. Dice que la derivada del seno ha sido igual al coseno por la derivada del ángulo. Ojo, siempre tengo que fijarme en qué estoy derivando. Entonces derivo y remato con la derivada del ángulo. La derivada del seno es del coseno del ángulo, coseno del mismo ángulo, por la derivada del ángulo que sería 1. Por lo tanto, sí, la derivada ha sido 5 coseno de X. Miren qué fácil. ¿Qué pasa si yo tengo? Y es igual a la tangente de 2X menos 3. Por favor, ¿cómo quedará la derivada? Gracias. Gracias. Y me quiere ayudar, me quiere ayudar, por favor, Darío. ¿Eso no me quiere ayudar? Le damos de acá. Tangente. ¿Cuál dice que es la derivada de la tangente? Pongo, miren, la derivada es igual a la secante cuadrada del mismo ángulo, propio el ángulo, multiplicado, ¿por qué, chicos? Por la derivada del ángulo. La derivada de 2X menos 3, 2. Pregunta, ¿este 2 puedo multiplicarle por el ángulo? ¿Qué dice David? ¿Qué opinas, David? Perdón, profe, no lo escuché. ¿Puedo multiplicar este 2 por la derivada del ángulo? ¿Por este ángulo, perdón? No, profe. No podemos, ¿no? Ojo, no podemos. Por lo tanto, este 2 debe estar adelante. 2 que multiplica la secante cuadrada de 2X menos 3. Ahí queda. Sí, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Hagamos una más para terminar, ¿ya? Déjenme borrar. Y les voy a mostrar, ah. Ok, a ver, ayúdame con esta derivada. Ya hicimos seno, ¿no? ¿Qué les parece si trabajamos con una, con un coseno, que son las más típicas? A ver, ¿quién me quiere ayudar, por favor? ¿Cuál es la derivada de esta función? Sería igual a menos seno. A menos seno de, igual de 2 pi. Ok. ¿Algo más tal vez? ¿O ya está completo? ¿O ya está completo? Sí, ya está completo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice David? También creo que está completo. Ya, yo digo que, ¿qué dice usted, Micaela? Este, no sé si estoy bien, pero creo que la derivada sería cero. Bueno, tengo una segunda derivada que es igual a cero. Oh, bueno, porque en sí la X está afuera, está multiplicando, entonces. Ah, no, entonces sería lo mismo, sería coseno de 2 pi. Esa es la respuesta. Ojo acá, no se dejen engañar. X es igual, Y es igual a X coseno de 2 pi. Deben buscar la variable. ¿Dónde está la variable? Es de esta. Está dentro del coseno. No está dentro del coseno, miren. No está dentro del coseno, ojo. Por lo tanto, esto es una constante. ¿Cómo derivo eso? Dejo la constante a un lado, y derivo la función contra la derivada de X, ¿no? Por lo tanto, Y prima va a ser igual al coseno de 2 pi. Muy bien, muy bien. Ojo, tienen que estar atentos. Para que sea una u otra derivada, ustedes tienen que ver en qué parte está la derivada. ¿La derivada está dentro del logaritmo? ¿La derivada está dentro de un seno? ¿Está afuera? ¿Está multiplicándose? Siempre, siempre, siempre tienen que ver dónde está la función, dónde está la variable. Y en función de eso, deciden la derivada. ¿Entendido, por favor? Sí, profesor. Ok. Último ejercicio de la noche, please. Déjenme poner uno más por acá. Una derivada que es muy típica. Les pongo la tabla. Si es que no entiende, simplemente una, eh, googlear y poner tablas de derivadas, ya sale, ¿no? Quiero que me den sacando la derivada de Y es igual al arco tangente del seno de X. ¿Ya? Esto quiero, por favor. Un minuto para esto. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. 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 ¿Qué tal, Micaela? Este, tengo coseno de X sobre 1 más seno de X al cuadrado. Pero ahí quería preguntarle si es que, ah, no, 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 ya, ya vi cómo escribía, entonces sí estaba bien. Ok, ojo acá, solo una aclaración y aprovechando también esto. ¿Seno cuadrado de X es lo mismo a decir seno de X al cuadrado o es igual al seno de X al cuadrado? ¿O las tres son iguales? ¿Seno cuadrado de X es igual a seno de X al cuadrado? Ya, estas dos son iguales. Esta de aquí no. Cuidado. ¿Sí? Y si tuvieran que derivar esta de aquí, ¿qué predomina? ¿Qué deberían derivar primero, por favor? ¿La potencia? ¿O el seno? ¿Qué se derivaría aquí primero? ¿La potencia? La potencia. ¿Cómo sería la derivada? Ojo, la derivada de esta función sería igual. Bajo el exponente, copio la base, al exponente le quito 1 por derivada de la base. La derivada del seno es del coseno por la derivada del ángulo que es 1. ¿Cómo me quedaría 2 seno de X por coseno de X? Esta ha sido la derivada de esta función de X. En cambio, ¿Qué pasaba si yo tenía Y es igual a coseno de X al cuadrado? En este caso, ¿Cómo queda la derivada? Aquí predomina el seno. La derivada del seno es del coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo 2 de X. Miren qué distinto es 2 de X coseno de X cuadrado, que es la derivada. Y esta de acá, en cambio, es toda esta cosa horrible. Entonces, noten la diferencia. Y es importante que diferenciemos entre la una y la otra derivada. Cuidado con eso. No podemos hacer las derivadas tal cual. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta cuál predomina primero. Tengan en cuenta este ejemplo que les acabo de indicar, porque es muy importante que, o es algo de suma importancia. ¿Ya? Para sacar esta derivada, que es la última que vamos a hacer. ¿Sí? Esperen un segundo, ¿Ya? 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 En el valor de lambda está mal. Tendría que decir que lambda más el ángulo de abajo, que creo que es 25, más el otro ángulo interno, o sea, más clave así, ¿Ve? Lo que tendría que colocarle es que lambda más beta, más el valor que encontró. Creo que ese valor es 25, si no me equivoco. Sí, más 25, es igual a 180. Después reemplazamos lambda más el valor de beta, que usted le encontró. ¿Cuánto le dio? ¿Le dio el valor? Porque está un poquito borrosa la imagen. ¿Sí? 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 Gracias. 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 Perdón la demora chicos, ahora sí, terminemos ya. ¿Qué nos dice en este caso? Entonces, para sacar esta derivada, tenemos que aplicar básicamente esta regla, ¿no? Donde V debería ser esto. ¿Cómo nos quedará la derivada entonces? Sería Y' va a ser igual a 1 sobre 1 más, copia tal cual, los números son tal cual, es 1 sobre 1 más U al cuadrado, ¿cuánto vale U? Seno sería seno de X, todo elevado al cuadrado, por derivada de U, que sería esta parte, seno de X, la derivada es coseno de X, ¿no? ¿Cómo me quedará? Coseno de X dividido para 1 más seno cuadrado de X. ¿Qué sería esta? La respuesta final de mi derivada. Por favor, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tal vez. Yo, Inge. Dígame. O sea, le estaba viendo la tablita, sí le hice, solamente que al final me extendí un poquito, porque le puse que seno de X era igual a coseno de X por la derivada de X. ¿Estás bien? Ah, 1. Ah, ya, 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 ahí es donde me dejé el ejercicio, ya, gracias. Estaba derribando otra vez el coseno y ahí lo hice bolas. Justo eso es lo que tenemos que tener cuidado, a veces o nos falta o a veces queremos derivar más de lo debido, por eso tenemos que tratar de ir clarito, ya. Y de lo que me pregunta Darío, entre hoy y mañana ya lanzamos los cursos y desde la otra semana las descripciones, ya. Ya, muchísimas gracias, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor, si no para quedar hasta ahí el día de hoy y nos vemos de aquí el día martes, por favor? Ah, voy a mandarles un pequeño deberio. Quiero que me den sacando la segunda derivada de esta función, es decir, a este le vuelven a derivar. ¿Tú los lo quieres? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Todo bien? La segunda derivada dijo, ¿verdad? Sí, a esa función que teníamos le vuelven a derivar, esa sería la segunda derivada, ya. Entonces, agradecerles por su presencia, me dicen que quieren ver la otra semana, si es que quieren seguir viendo derivación un poco más profunda o si es que ya quieren ver integración, me escriben y me avisan, ya yo puedo planificar y darles lo que ustedes desean. Recuerden que la otra semana es la última y ya vamos a empezar el semestre nuevamente y bueno, veamos si es que confirman el examen presencial con eso para que conozcan la universidad por primera vez. Eso nada más, agradecerles una muy buena noche. ¿Preguntas finales? ¿No? ¿Todo bien? Gracias. Pasen bonito. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Chao, chao.